La senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Hasta por diez minutos. Con su venia, señor presidente, señoras senadoras, señores senadores. La minuta que estamos a punto de votar, desde nuestro punto de vista del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, reviste una importancia preponderante, ya que hace una revisión de diversas leyes, de diez ordenamientos, para hacer las adecuaciones que necesitan prácticamente en la víspera de llegar al 18 de junio, en que entre en vigor en todo el país el nuevo sistema de justicia penal de carácter acusatorio y adversarial. Es un paso trascendental, estructural, que nuestra Constitución sufrió en 2008. Justamente ya vamos a entrar prácticamente en vigor de todo este proceso de transformación hacia una nueva doctrina de naturaleza penal en nuestro país. Y a ocho años de esta reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, es importante dar viabilidad a los fines que la misma reforma definió. Lo que se planteó en la reforma constitucional y que es ni más ni menos responder a las necesidades de que nuestro país tiene que transitar, tiene que transformar radicalmente el obsoleto e ineficiente sistema inquisitorio con el que tradicionalmente se ha intentado impartir justicia y otorgarle a la justicia un papel fundamental en la lucha contra la criminalidad que afecta a nuestro país, hacia el tránsito a un sistema totalmente distinto. Ello hace necesario realizar en estas reformas que hoy nos ocupan los ajustes legislativos precisamente por tratarse de una reforma estructural de gran calado con la finalidad de que garanticemos la consolidación de este nuevo sistema acusatorio para que las y los operadores del nuevo sistema de justicia cuenten con una legislación procesal acorde con su eminente entrada en vigor. Prácticamente estamos a unos días, horas, entrada en vigor y no es el momento de hacer el análisis de cómo vamos a entrar, de cómo hemos trabajado en el país, en cada una de las entidades federativas, cómo se ha trabajado en la federación por las distintas instituciones para llegar a la entrada de vigor de esta gran reforma constitucional. No es el momento. Hoy estamos simplemente revisando, haciendo algunos ajustes de estas diez leyes, de estos diez ordenamientos jurídicos y que esta minuta identifica de manera importante a partir del trabajo que el Senado de la República realizó y en minuta se envió para continuar el proceso legislativo a la Cámara de Diputados y hoy nos regresan con algunos cambios. Estos cambios nos llevaron a meses, a semanas de trabajo para que, y debo decirlo también, de horas intensas de trabajo con nuestra colegiladora para que después de todas estas reuniones y consultas, las y los integrantes de la Comisión de Justicia y nuestra homóloga en la colegiladora podamos hacer los ajustes necesarios y llegar a los acuerdos que nos permitan en el trabajo propiamente legislativo qué aceptamos y qué no aceptábamos de la revisión de nuestra colegiladora. Hoy estamos prácticamente concluyendo ese proceso y esperemos que estos ajustes a la revisión que hizo la Cámara de Diputados sean aceptados de manera plena, particularmente los que de manera particular refrendaremos las y los legisladores del grupo parlamentario del PRD en el momento que entremos a la discusión en lo particular para que podamos lograr avanzar hacia este tránsito, hacia el nuevo sistema. Es necesario reconocer que en esta labor de ajuste a la revisión de la Cámara de Diputados tuvimos discusiones, a veces, lo quiero decir, intensas de debates prácticamente que llevaron a ajustes en la redacción de algunos de estos artículos que hoy están integrados en este dictamen, además de con CETEC, también con la Procuraduría de la República, con el Poder Judicial de la Federación y, por supuesto, de manera preponderante con las organizaciones de la sociedad civil que han mostrado una preocupación respecto de cómo van a quedar inscritos estos artículos en estos ordenamientos, siempre tomando en consideración su preocupación para que no haya retrocesos, para que no sigamos manteniendo en los preceptos de estos ordenamientos todavía estatus que ya tenemos prácticamente que derogar en nuestro país. Sabemos que el tránsito no va a ser fácil, no ha sido fácil en estos años y la propia entrada en vigor de este nuevo sistema no garantiza que transitemos prácticamente de facto al nuevo sistema. Vamos a tener que convivir algunos años todavía en esta conciliación del viejo sistema con el nuevo sistema, pero siempre estaremos atentos a la revisión. Con esto quiero decir que en el grupo parlamentario del PRD no es que estemos totalmente satisfechos con lo que hoy se presenta en esta minuta. Hay preocupaciones en algunos artículos incluidos en esta minuta, pero otros más que están en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ejemplo, ese que articulamos hace pocos años aquí en el Senado de la República como Cámara de Origen, pero que necesitan tener en esta revisión este perfeccionamiento de aplicación de las leyes e, insisto, del nuevo sistema, tienen que tener un perfeccionamiento y por consiguiente una nueva reforma. Hoy votaremos a favor de esta minuta porque estamos convencidos en el PRD que no se puede construir la democracia si la preocupación y la administración de justicia no cumple su papel protagónico. De tal manera que vemos con simpatías las 17 reformas, los 17 artículos reformados en la ley de amparo, por ejemplo, pero sentimos, como ya decía, la necesidad de seguir revisando en el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales y en el propio Código Penal Federal principalísimamente una adecuación más adelante a partir del perfeccionamiento de su aplicación. Por su atención, muchas gracias.